Son una ley y hay que respetar. Parte de la democracia es respetar las normas electorales. Acto nulo, se puede declarar hasta la elección. La elección es para ser nulas. Señores, hay un acto nulo. La próxima elección es para ser nula. La ciencia de lo que están haciendo. Es nulo en la barbaridad. Es lo que están haciendo. Una vez, no se lesiones ni las que me van a dar ni las palabras. Es nada lo que hicieron. La elección es para ser nula. Hiciete votos afirmativos que ya aprobaba en general corresponden a la presencia en particular. Gracias.